¿Qué le regaló de matrimonio? Lo que escuchó, Pedro. A mí me parece muy bien que usted gane puntos, pero lo que tiene que hacer es hablar con ella. ¿Y usted cree que no lo ha intentado? Ya le llené el buzo de mensajes. Lo último que me queda es llamar a la prima y decirle que me la pase. No, 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 espera, mire, la llama y me está, me cuelgue. Cuelgue, ahora lo que necesito es que me ayude con mi problema, vea que eso también está gravísimo. Pedro, yo quiero salir de esto ya. Si no me atiende la prima, voy a pensar seriamente en viajar. No, usted no se va para ningún lado, cuando usted tiene que quedarse aquí y ayudarme a convencer a Mauricio de que se olvide de esa estúpida demanda. Ay, Pedro, eso no va a prosperar, esa demanda es absurda. Sí, ya lo sé, ya lo sé, pero igual nos toca contratar abogados y eso nos va a costar una platica. Además, piense, piense en lo que puede afectar la reputación de la clínica, especialmente ahora. Mire, señor, de no haber sido por mi hermano, usted jamás hubiera descubierto que tenía esa enfermedad. Y yo lo sé y se lo agradezco, pero me hubiera podido matar. ¿Cómo recetando en un complejo vitamínico y unas malteadas energizantes? Todo en la vida tiene una contraindicación, doctor. Usted ha debido preguntarme mis síntomas. Eso fue exactamente lo que hice y usted me lo dijo. Caldicie, estrés, falta de sueño, cansancio. Bueno, ¿y por qué no me mandó ahí mismo para donde el especialista? Eso fue exactamente lo que hice, señor. Mire... Mauricio. Mauricio, no tiene sentido que quiera demandar a la clínica. Va a perder. Y en cambio se va a gastar muchísimo dinero en abogados, hombre. Y de paso nos va a obligar a que nosotros también lo perdamos. Bueno, entonces lleguemos a un acuerdo. Eso se trata todo. De plata. ¿De qué más? Mire, yo tengo más de 50 años. Estoy viejo, enfermo. Ustedes me encontraron otra enfermedad. Tengo dos hijos adolescentes, una bebecita de seis meses, otro culicagado por nacer. Yo tengo que garantizarles un futuro. Demandando a la clínica. Haciendo lo que tenga que hacer, doctor. Así es que negociamos. A negociar. Ustedes no tienen con qué negociar. Puede que no. Pero ¿será que a la clínica le conviene en este momento un escándalo? Yo creo que no. Ay, esta es la vida que no se merece. Señorita, ¿ya avisó a la recepción y dijo que si me llamaba a mi novio, me transfirieran la llamada aquí? Sí, señorita, no se preocupe. ¿Sí dijo? Sí. ¿Segura? Segurísima. Segurísima. Sí, sí, sí. Segurísima. Aquí están los dos teléfonos. Está el mío y está el suyo. ¿Está prendido? Los dos están prendidos. Estoy revisando. Hace cinco minutos que el video quisiera. Porque se apagan. Los celulares se apagan. Se apagan los celulares. Hay señal. Quiere todas las barritas. Están prendidos. Todo. ¿De verdad? No, de mí. Yo cuando miento, mentira, es pecado. No, no, no. Es que yo no entiendo por qué tenemos que pagarle. La educación a esos muchachitos solo porque yo reseté un complejo multivitamínico. Yo no estoy diciendo que le demos todo lo que él pide. Pero, Pedro, este hombre está tan desesperado que con que le demos algo se va a quedar tranquilo. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Pero esto fue una estupidez. Yo solo quería ayudar. Yo sé. Pero el problema fue que usted firmó una fórmula. No. Yo hablo con Pastor. Pero si esto nos va a costar todo lo que nos va a costar, imagínese lo que nos va a costar lo suyo. Mucho gusto, Alejandro. El señor es... Alejandro es mi doctor. Y él es mi... JJ. El novio. Este es el novio de Macarena, estoy seguro. Pero, ¿cómo así? ¿Y ese no tendría que estar en Cartagena casándose? Sí, claro. Pero eso es lo que no entiendo. ¿Qué cara pasa aquí con la doctora Sandra? Eso es lo que necesita para dar de ante el paciente, ¿cierto? Sí, no es más. Eso se lo da el jefe del... Doctora Sandra, ¿cómo le va? Alejandra, ¿cómo va? ¿Me permite un minuto? Sí, claro, cómo no. Gracias. Oiga, me contaron que su investigación va a dar que nunca. Felicitaciones. Ah, gracias, muy amable. Oiga, ese paciente con el que usted estaba hace un rato, que iba en silla de ruedas, ¿qué le pasó? Ah, Juan John. Bueno, presenta un cuadro por insolación y además algunas quemaduras de primer grado en el cuerpo. Se metió en una cámara bronceadora. ¿Quemaduras de primer grado? O sea, que la cosa es grave. Bueno, anoche llegó con fiebre, vómito, mareo. Y un poco confundido. Parece que se iba a casar y decidió irse bronceado. Ese es mucha idiota. Lo siento, pero lo es. Entonces, ¿él no va a poder llegar a su matrimonio? Pues, la verdad, no puedo decirlo ahora todavía. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy preguntando por un amigo, Juan John Sánchez. Sí, señora. Me llamó un hijo que estaba aquí. ¿Será que sí? Permítame un segundito. Gracias. Sí, señora. Habitación 403, cuarto piso. Siga por el asesor. Muchas gracias, mi mamá. Bueno. Ahí está su poni. Poni. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? Dígame, ¿qué le pasa? ¿Dónde se ha metido? ¿Por qué me hace esto justo en la víspera de nuestro matrimonio? Dígame qué es lo que está pasando, Juan John, por favor. ¿Qué? ¿En la clínica? Sí, reina. J.J. está un poquito enfermo y lo más probable es que no pueda viajar hoy. ¿Pero qué fue lo que pasó? No entiendo. Pásame con el doctor, ¿sí? No, 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 reina. No, 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 no. No es que sea nada grave. Simplemente una sorpresa y salió mal. ¿Pero es grave? ¿Qué tiene? ¿Qué le hicieron? ¿Qué hizo? Pues J.J. está un poquito rostizado por una cámara bronceadora. ¿Se quemó? ¿Qué? Poni. Dios mío, no, no. Yo me voy ya para Bogotá porque de verdad, mire, si usted necesita un injerto de piel, de repente... No, 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 para nada, reina, para nada. J.J. no necesita injertos de piel. El ADN de J.J. se regenera por sí mismo y la tecnología que poseemos es la adecuada. Solamente quiero que usted esté tranquila y que tenga todo listo para mañana, ¿sí? ¿Pero sí va a poder viajar? Sí, reina, por favor. Aunque la doctora diga que no, mañana J.J. estará allá así se tenga que ir en ambulancia. Porque J.J. se casa porque se casa, ¿oyó? ¿Qué pasó? Malas noticias. ¿Qué se pasó? Gracias, mamá. Váyase aquí. Buenas, Permi... Ay, Virgen Santísima, J.J. ¿Qué me le pasó? No, 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 ¿qué es esto? No, arruinó el matrimonio. Ay, no diga eso, Darcy, no diga eso. ¿Y usted cree que lo van a dejar salir? ¿Cómo está? No me toque, no me toque. No importa si no me dejan salir, me voy como sea, como sea, porque J.J. se casa porque se casa. Yo lo veo muy difícil, mi hijito. Más bien, agradezco que Luz Elvira está en los Estados Unidos, porque donde esa mujer lo vea como está aquí, aquí la tendría. A ver, ayúdeme más bien a levantarme, cómame este dedito ese y aquí atrás tengo un punto que no me duele. Ay, gracias, harto, que me costó deshacerme de Luz Elvira y ahora que vive en otro país, usted viene a recordármela. Gracias. Ay, pero usted, ¿por qué es así, J.J.? ¿Usted no le da ni un poquito de pesar con ella? Vea que ya ha llorado mares por usted y está sufriendo lo que no está escrito. Darcy, Luz Elvira sabía que ella tenía con J.J. Yo soy un hombre de compromisos. Si se metió conmigo fue sabiendo que uno tenía novia y dos que no la iba a dejar. ¿Sí? Ah, no priegue, pero ¿cómo le parece que ella se enamoró? Porque es que dos años de relación clandestina no son cualquier cosa para una mujer. Bueno, está bien, regáleme agua, por favor. Y fuera de todo, usted va y le sale a la pobre con que se casa a J.J. cuando usted siempre dijo que a usted le aterraba el matrimonio, que lo odiaba. Y la vida da muchas vueltas y la muerte lo cambia todo. Eso es lo que pasa, no me toque, no me toque. Eso es lo que ocurre. ¿Qué? Mi reina se va a morir y yo le quiero hacer el favor. ¿Cómo así que el favor? ¿Por favor? Ah, pero qué delicia. Qué delicia uno casarse con un hombre que crea que le está haciendo el favor a uno. ¿Yo qué, pensé que usted estaba enamorado? Estoy enamorado, Darcy. Pero casarme es un favor. Matrimonio a J.J. lo aterra. Si no fuera porque voy a enviudar en seis meses, la cosa sería muy distinta. ¿Este es lo peor? Usted no me merece que lo quieran tanto. Ay, Darcy, gracias por la visita, pero no quiero hablar más del tema, ¿sí? No de nada, voy, por cero. Qué delicada. Ay, allá, y es la única parte donde me puedo sentar. Sí, que me duela. Ay, no me quemé ahí, qué bueno. Tocó. ¿Aló? ¿Fina? Sí, soy yo, ¿con quién hablo? Sí, mire, habla con Javier. Yo soy el hijo de Pacho. Usted le dejó una nota acá en la casa y pues él me mandó a hablar con usted. Eso ya ofrece. La verdad, preferiría decírselo personalmente. Sí, ¿no? Pues entonces tú me dirás cuándo y dónde y a qué hora. Pues, yo no conozco muy bien Bogotá, pero aquí cerca del hotel donde ya me estoy quedando, hay un cafecito. Se llama Café Express. Podemos vernos a las cuatro de la tarde. ¿Y cómo la reconozco? Yo me voy a poner un abrigo, un abrigo rojo, ¿sí? Hecho. Nos vemos allá. Ahora sí vamos a saber quién es esta tan hija. Ana, necesito que me haga un favor. Claro que sí, doctor. Consígame un tiquete para viajar a Cartagena. Sí, señor. ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién va a ser? ¿A nombre mío? Necesito viajar a Cartagena, pero tiene que ser hoy. Hoy. ¿Entendido? No importa lo que cueste, consígame ese cupo. Ah, y otra cosa, búsqueme hospedaje en el mismo hotel donde está Macarena. Cuando tenga todo listo, me avisa, por favor. Sí, doctor. Voy a estar en el consultorio de mi hermano. No, mi reina, no le puedo pasar a la enfermera en este momento, no. Bueno, entonces pásenme a la doctora, JJ, porque yo sí me quiero asegurar que lo estén cuidando bien. Mi reina, por favor, mi bebé lindo. JJ está en las mejores manos. El primo me trajo a la mejor especialista. No sé, no le creo, JJ. ¿Qué tal que usted me esté diciendo mentiras y la cosa así sea grave? Reina, le doy mi palabra. ¿Pero ya le pusieron un antibiótico para que no se le vayan a infectar las heridas? Yo creo que sí. ¿Cree o está seguro? Señorita, ¿me aplicaron antibióticos? Dos veces. Ya la oyo, reina, dos veces. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Que le hagan una pequeña biopsia en la piel, porque mire, esas quemaduras son las principales causantes de los cánceres a la piel. Y usted no se imagina... Por favor, por favor. Debería estar disfrutando la ciudad, el sol, en lugar de pensar que estoy con el enemigo, ¿ah? Ay, no. Yo lo único que quiero es que usted se mejore, JJ, y venga pronto. Ya me voy a mejorar, reina. Por un momento, ¿no habíamos quedado en que tú simplemente le ibas a llamar por teléfono y ya? Sí, Pedro, eso hubiera sido lo ideal. Si no fuera porque ella no me ha devuelto ni una llamada y se va a casar con semejante idiota. Eso ya lo sabíamos. No, no sabíamos qué tan idiota era. Pedro, él se va a casar con ella porque piensa que se va a morir en seis meses. Él no se quiere casar. Piensa que le está haciendo un favor. No, no, no entiendo. No entiendo. A ver, imagínese el plan. Irse de viaje de luna de miel con semejante mujer... ¿Semejante mujer? Muy bien. Sí, semejante mujer viajando por el mundo sin tener que trabajar. Cualquiera, ¿no? No. No cualquiera. Pero bueno, está bien, está bien. Entiendo lo que quieres decir. Debe estar hasta detrás de la plata de ella. ¿Pero no dijiste que ella no tiene plata? Pero tiene un seguro de vida y un par de préstamos que... ¡Oh, coincidencia! Seguro él se los ayudó a tramitar porque trabaja en un banco. Claro, pobre mujer. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Mira, yo le tengo que decir a esa mujer que no se muere antes de que se case con él. Es lo más importante. Seguro que si él sabe que no se muere, no se casa con ella. ¿Pero cómo que el doctor viene para acá? El doctor me pidió que le consiguiera etiquetas para allá. ¿Pero entonces viene para el matrimonio? Pues no sé, pero me dijo que le consiguiera hospedad en el mismo hotel donde ustedes están. Bueno, donde está Macarena, no le parece mucha coincidencia. Blanco es gachina, lo pone. No, ese señor no tiene nada que hacer aquí, Cecilia. Pues si la mona lo invitó, seguro se decidió. Y yo no soy capaz de preguntarle, Rosaura, porque yo lo vi como de mal genio. A mí me da miedo. No, pues el uno porque decide venir donde no lo han llamado. Y el que tiene que venir, que es el novio, que tiene que poner la cara, entonces no llega porque dice que está enfermo. Está en una clínica. ¿En la clínica? ¿Cuál clínica? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, pues por ponerse de adón y se quemó la cámara de bronceo. Imagínense, pero eso no es lo importante. Cecilia Macarena está muy nerviosa. Yo necesito que usted me ayude. Bueno, ¿y yo qué puedo hacer, ah? ¿Cómo así que qué puedo hacer? Pues evitar que su jefe, el doctorcito ese, venga para acá porque yo necesito que Macarena esté tranquila. No la quiero en más enredos, Cecilia. Dios, Gustavo, usted se enloqueció. Yo no puedo hacer eso. Claro que usted puede hacerlo y lo va a hacer porque ese señor no tiene nada que hacer aquí. Que quiera venir a mí me da muy mala espina, Cecilia. Ay, bueno, pero tampoco. ¿Tampoco? Mire, Cecilia, yo sé de qué le estoy hablando. Yo conozco muy bien a ese tipo de hombres inteligentes, seductores, manipuladores, ricachones. Acaban con la vida de uno en un parpadeo y uno ni se da cuenta. Yo sé de qué le hablo. Rosaura, el doctor tiene novia. Ay, como si eso fuera un impedimento, Cecilia. Yo no sé usted qué va a hacer. Así se invente que hay un trancón de aviones, que viene un tsunami, que no hubo cupo. Pero me hace el favor. Si a usted le importa que Macarena sea feliz, por favor, evite que ese señor venga para acá, ¿sí? Esta vieja le pusieron los implantes aquí. ¿Qué hubo, Adela? Ay, qué gusto. Ay, doctor, qué gusto verlo. ¿Camila está ocupada? Sí. No. ¿Sí o no? No está. ¿Cómo que no está? Mejor dicho, ella está en el Instituto Nacional de Salud. hablando con un amigo para el tema ese de su papá. ¿Se acuerda? Ah, sí, claro, mi papá. Sí, sí, sí. Gracias. No, 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 no. Ah, no, entonces, mejor dicho, abandono, ¿sí? Ya. Chao. Y vamos a otra cosita. Ay. Bienvenido a PokerEnLínea.com. Poker. Este sí es mi juego. Poker. Poker. A ver, nombre de usuario. El más pulido. Y el nombre de la tarjeta de crédito, maestra. La tarjeta de crédito. Aquí la tengo. Entonces es... Vamos a ver. 7, 6, 8, 5, 1, 2, 0, 10. Bueno, hoy siento que es mi día de suerte. Hoy todo va a salir bien. Que sea la última vez, ¿no, Alfonso? Que sea la última vez. Yo, yo no tengo ningún problema. Y además, yo no voy a ir a ninguna terapia. Papá, esto es serio. De verdad, tú eres médico. Lo tienes que entender. O vas a esas terapias y te curas, o quién sabe la próxima vez que vas a terminar apostando. La vez pasada perdiste la clínica. Voy. Alfonso, bienvenido al casino virtual. Mucha suerte. Mucha suerte. Como tú sabes, Camila, la lista completa de donantes se centraliza aquí en el Instituto Nacional de Salud. Y aquí, mi chinita, somos muy serios. La selección para el mejor candidato para la donación jamás se basa ni en el poder ni en la fama, sino en aspectos clínicos e inmunológicos. Aquí, mi chinita, no sirven las palanques. Yo lo sé, Luis. Pero si yo vine a hablar contigo es precisamente porque quiero que consideres a Alfonso, no por quién es o por su nombre, sino porque de verdad es un paciente que es un caso prioritario. Tiene una situación cardíaca, ¿te das? Quiero que mires su historia. Uy, Dios mío. Mi chinita, la situación se ha empeorado. Precisamente por eso es tan importante subirlo en la lista, Luis. Pero, Camila, si él tiene casi 80 años. Ay, no, pero él tiene el espíritu y la vitalidad y casi el cuerpo de un hombre de 50. En la historia clínica puedes corroborarlo. Pero tú sabes que aquí en Colombia la situación de las donaciones está muy grave. ¿Tú me estás diciendo que va a ser muy complicado conseguir un corazón para mi suegra? No, mi chinita. Te estoy diciendo que vamos a analizar de nuevo su caso con estos nuevos exámenes. Y seguramente los subiremos en la lista. Aún así, mi chinita, tiene que estar preparada para la espera. ¿Pero cuánto tiempo espera estamos hablando? Digamos de tres a seis meses, mi chinita. ¿Seis meses? En ese tiempo, Alfonso, se puede morir por cualquier contratiempo, cualquier contrariedad. Mira, yo me encargo de conseguirle el corazón. Y tú te encargas que él no tenga ninguna contrariedad ni ningún contratiempo. Ay, bueno. ¿Cómo, señorita? ¿No tiene cupos entonces para hoy? ¿Cómo va la cosa? Doctor, difícil. Esta es la tercera, vine a la que llamo y no hay nada. No puede ser, ni en primera, por favor. Señorita, ¿usted está segura que ni en primera clase hay? Es que esto es una emergencia. No, doctor. ¿Qué para dentro de ocho días? No, ocho días no me sirve. Hágame un favor, búsqueme los datos de un paciente con neuralgia del trigémino. ¡Pero ya! ¡Pero ya! Yo un poco de piña, ¿sí? Por favor. Para mí una botella de agua. Ok. Gracias. Tu llamada es... No me contesta, J.J. otra vez. No, Karina, ¿por qué no come otra cosa que no sea piña? Usted se está matando de hambre. No, porque la piña es diurética y desinflama, ¿sí? Y no puedo comer nada porque primero no me entra y segundo porque tengo que caber en ese vestido mañana. Tu llamada es... No, no me quiere contestar, J.J. ¿Por qué? ¿Será que le pasó algo río? No, creo, porque acaba de hablar con él. Habló con él hace media hora. Sí, pero yo quiero saber qué le dijo la doctora. Si ya puede salir del hospital, si puede venir. ¿Usted cree que pueda venir? Si él dijo que venía, ¿por qué viene? Un juguete por café. ¿Él va a venir? Aló, aló, mi poni. Dios mío, ¿ya le dieron la salida? No, reina, todavía no. Pero la doctora dice que si me cuido y sigo guardando estas posiciones que no me dejan quemar más, mañana me da salida. Eso sí, por la noche puedo viajar, no me puede dar el sol. Ay, cómo me gustaría estar ahí para consentir. Ay, tranquila, reina, ya me siento mejor. Más bien, cuénteme usted cómo está. ¿Está muy aburrida sin su J.J.? Muy, 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 muy aburrida. Pero estoy aquí en la piscina con Rosa ahora. ¿En la piscina? ¿Y está en vestido de baño? Pues sí, claro que estoy con bikini. Ah, ah, bikini. ¿Y es mi pequeño y hay hombres ahí que la están mirando? Ay, mi poni, ya es bien difícil aguantarme sus celos en vivo y en directo. Imagínese a la distancia. Que se tome una foto. Tómese una foto y me la manda. ¿Cómo? Tómese una foto y me la manda porque yo sé que usted es muy exagerada y a veces no se mide. ¿Cómo así? O sea que yo estoy aquí sufriendo por usted toda preocupada y usted allá pensando mal de mí. No, 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 no es que piense mal, reina. Lo que pasa es que usted es, ayúdeme, que me está doliendo acá, es muy exagerada y no se mide y se pone cosas. Y los hombres yo sé cómo son y la están mirando y seguramente quién sabe qué cosas le van a empezar a decir. Es por eso, reina. Bueno, pues sabe qué, si quiere verme y saber cómo estoy vestiendo, se va a tener que recuperar, se monta en ese avión y viene para acá porque lo estoy esperando. ¿Me colgó? ¿Aló? ¿Me colgó? Sí, no, gota, gota, por favor. Ay, no, 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 no. ¿Qué? No me diga que pelearon. No, pues es que no hay derecho. Yo aquí sufriendo por él y él allá todo celoso. Ay, si es celoso es porque la ama. Hombre celoso, hombre enamorado, que tal que fuera así todo desprendido. Señorita Macarena González, ¿le enviaron esto desde Bogotá? Sí. Viene de parte de la familia Pulido. ¿Hay venido? Ay, ¿cómo así? ¿Qué es? ¿Qué es? Este es un regalo para que usted tenga algo más que cachar en su lista de cosas por hacer. ¿Qué es? Ay, no, no. ¿Qué? Él me regaló unas clases de buceo. Ay, tan divina. Ay, no, es un divina. Ya quiere ahogar porque él sabe que usted tiene asma. Ay, ¿cómo así, divina? No, el doctor es un divino. ¿Divino? Ay, y lo puedo usar cuando yo quiera. Es claro. Ay, divino. Estos son los pacientes que encontré con ese diagnóstico, doctor. Se los mostré. Este es... ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Gracias. Gracias, Ana. A mí es así. Mario Jiménez, ¿cómo le va? Le habla el doctor Alejandro Pulido. Sí, sí, todo bien, gracias. Llamaba para saludarlo y pedirle, bueno, molestarlo con un gran favor. Por favor, usted me dijo que su hermano es piloto, ¿cierto? Bueno, voy a necesitar que me colabore con algo. ¿Todo bien, doctor? Yo... ¿Todo bien? Todo bien. Pero, ¿cómo así? Lo contraté ayer y hoy ya me está renunciando. Uy, no, qué pena, don Pastor, pero es que es un virus horrible, terrible. Para mí que en esa clínica hay muchas bacterias. Pero yo lo he necesitado urgente, hombre. No, y yo lo sé, yo sé que soy imprescindible, pero esto va para largo, don Pastor, lo siento mucho. Le va a tocar conseguirse otra persona. De todas maneras, muchas gracias. Hasta luego. Uy, no, cada vez me impresionan más sus cualidades. Perezoso, descarado, ¿ahora qué más? ¿Y pero qué quiere que haga, Bocadillo? La doctora Sandrita no se puede enterar que yo soy una farsa y... Y pues en este momento tengo algo más importante que hacer. Mire, todavía está tiempo de arrepentirse. No vaya a buscar lo que no se le ha perdido. Venga, ¿por qué no se rascan las que sabemos? Yo necesito saber quién es esa tal Gina. Hablamos ahora, Bocadillo. Déjame suerte. Suerte, bendición. ¿Para mí? Ay, sí, doctora, se las trajo un jovencito, casi un bebé. Muchas gracias por todo. Aparte de hermosa, eres uno profesional. Estoy seguro que en tus manos se pueden curar. ¿Tiene herida? Con cariño, Jave. A él es que ya no eres tan románticos y tan detallistas, ¿no le parece? Sí, doctora. Se las pongo en el remojo. Digo, en agua. Gracias. Buenas. ¿Gina? Javier. Javier González. Siéntate, por favor. Yo soy Gina González. Bueno, mire, no tengo mucho tiempo, así que vamos al gran. ¿Usted qué tiene que ver con mi papá? ¿Es la amante? No, de verdad, tú no tienes ni la menor idea de quién soy yo. ¿En serio jamás me escuchaste nombrar? La verdad, no. Bueno, pues, no es a mí a quien le corresponde dar este tipo de noticias, pero, dadas las circunstancias, toca. Yo soy tu hermana. Mire, ese truco ya es muy viejo. ¿Usted hace parte de que de una banda de estafadores o algo así? Pues déjeme decirle que se montó en un peladero, porque ni mi papá ni yo tenemos un solo sentado. Mire, ya no estoy bromeando. Le estoy hablando muy en serio. Nosotros compartimos al mismo papá. Francisco de María González. Amigo de mi papá. Ay, lástima que no es de aquí la gotica. Le estaría pasando más. Ay, 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 pasito, mi señora, ¿sí? Mejor que me haya venido todavía la gotica. Así usted y yo hemos tenido más tiempo para disfrutar solos dos. ¿Y si supiera la sorpresa que le tengo para esta noche? Ay, mi señora hermosa, ¿me va a poner a ver estrellitas? Las estrellas, la luna, lo que quiere. Usted no se imagina. Ay, la luna me encanta. Me imagino usted y yo solitos en otra galaxia. Mi mamá nos cuenta que hace muchos años él estaba ya trabajando como conductor y fue cuando se conocieron, se enamoraron y tuvieron dos hijos, mi hermano y yo. ¿También tengo un hermano? Sí. Raro. Muy raro que ustedes después de tanto tiempo vengan a buscar a Francisco. Y más raro aún que él nunca nos haya contado que vive en Venezuela y que tiene dos hijos. Ah, pues nosotros crecimos sin conocerlo y sin saber nada de él. Para nosotros la historia se remonta a lo que mi mamá nos decía. Que él un día decidió venirse a Colombia para buscar un mejor empleo y mejores oportunidades porque estaban sin plata. Y nunca regresó. ¿Sabe qué, Gina? Su merced me está hablando de una persona totalmente diferente al que yo conozco. Francisco no es así, él es muy responsable. Mira, Javier, mi nombre es Gina, no su merced. Y lamento decirte que para mí no es lo mismo. Bueno, si no se hablaban desde hace tantos años, ¿usted cómo llegó a mi casa? ¿Cómo no su hijo? Lo que pasa es que hace unos meses descubrimos que había una persona investigando acerca de nosotros. Un detective que contrató a su papá. La verdad, a nosotros nunca nos interesó conocerlo ni saber nada de él. ¿Y cuál es su interés ahora? Bueno, lo que pasa es que la situación en mi casa está muy mal y necesitamos de su ayuda. Por aquí en Cartagena dice que hay una playa donde nunca hay gente, donde no hay moros en la costa y podemos ver todas las constelaciones sin queremos. Ay, es igual. Es que nos gusta la astrología, sí. Mi señora, ¿no sabe dónde queda la playa esa donde no están los señores moros? Sí. ¿Sí? Venga, no me voy a decir, yo la anoto. Venga y busco el esfero. Esto sí es vida. Como los dioses del Olimpo, mi amor, o me meten preso o me muero tranquilo. Ay, Pancho, deje de gritar así, Ona. Eso, eso, mi negra. Ahí tengo un nudo, ahí tengo un nudo en el homóplato. Hace unos días yo decidí llamar a nuestro papá. Y él tuvo el descaro de negármelo todo. ¿Tú puedes creer eso? Es que hasta me voló el teléfono. Pero a mí no me quedó otra opción que viajar yo misma hasta acá. Y gracias a Dios, tú decidiste llamarme. ¿Y qué ayuda necesita? Lo que pasa es que mi hermano, que es tu hermano también, nuestro hermano. Del mismo modo, en sentido contrario, ajá. Bueno, sí. Él ahora mismo está en los Estados Unidos y se le presentó un problema legal muy grande. Y necesita contratar un abogado para que pueda regresar a Venezuela. Y nosotros, por supuesto, no tenemos ni un bolívar. Menos un peso o un dólar. O sea, la cosa está muy difícil y por eso yo decidí venir aquí. ¿Por dinero? Sí, por dinero. Pero para salvar a mi hermano, que también es tu hermano. Y, bueno, Javier, yo te voy a decir la verdad. A mí también me interesaba... Yo tengo la necesidad de conocer a ese hombre que jamás nos dio la cara. ¡Majarena! ¡No, Javier! No, es que yo no soy una experta nadando. A ver, a ver, madure. Madure, hombre. Que usted sí sabe nadar y la piscina está pardita. Ya. Tranquila. Mira que para bucear lo único necesario es que sepan mantenerte a flote. Esto aquí es un minicurso. Lo que vamos a hacer es una pequeña inmersión. Inmersión. Relajado, sí, aquí en la piscina. En la piscina. ¿Y luego? Luego vamos a un cámara abierto. Pero primero quiero que nos familiaricemos con los equipos aquí. ¿El mar? Sí. Sí, el mar. Muy bien. Muy bien, relajado. Hermoso. Hermoso, los colores, divinos. ¡No! 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 ¡Pérenme, no! ¡La verdad que no! ¡No, ya lo pensé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué más, Adelita, qué ha pasado por acá? Pasó el doctor Alejandro y preguntó por usted. ¿Y qué dijo? Que lo llamara apenas llegara. Ah, bueno, ya lo llamo entonces. Gracias. Llave su mensaje después del tono. Amor, hola, soy yo. Acabo de llegar del Instituto de Salud y no sé por qué no me contestas. Mejor dicho, ¿sabes qué? Voy para tu consultorio. Ay, un momento. Cecilia. ¿Ese muchacho que usted trajo ayer para lo de la inducción del curso de la planta es su novio? ¿Javier? Ay, no, Dios me proteja. ¿Cómo se le ocurre? Ay, ¿y por qué habla así? ¿Acaso es que es tan terrible? ¿Le gustó? No, señora, no me gustó. Respete. Bueno, porque no se lo recomiendo. Eso sí, déjeme decirle. ¡Qué bueno! Estas preguntas que me hace. Usted me está preguntando... Señora. ¿Usted sabe dónde está Alejandro? Yo pensé que estaba con usted, doctora. ¿Será que está en el laboratorio? ¿Quiere que lo vaya a buscar? Sí, por favor. ¿Se está buscando a Alejandro? Sí. Mi hermano. Sí. El neurólogo. Ay, Pedro. Está en Cartagena. ¿En Cartagena? Doctora, yo no tenía ni idea. Él a mí no me dijo nada. ¿Qué pasaría si se me llegara a meter agua en la careta? Porque ya no puedo ver. ¿Paso ver? Sí, ¿por qué? Ah, por favor. Por eso no te preocupes, que yo te enseño cómo sacar el agua de la careta. El señor le enseña. Sí, tranquila, tranquila. ¿Y tú sabes qué? Mejor hagamos una cosita. ¿Qué? Yo creo que no soy la persona. Ay, otra vez con eso. No digas eso ahora. Ya me daba cuenta porque se me llega a meter el agua a la careta, luego no voy a poder ver, luego se me va a meter a los cenas paranasales, me voy a poner el agua. ¿Sabe qué? Ya, listo. Yo necesito que usted me prometa, necesito que me jure, necesito que me firme, mejor dicho, que usted va a hacer cualquier cosa por favor. Él va a hacer cualquier cosa. Lo que sea. Lo que sea. ¿Usted tiene experiencia con primeros auxilios? Obviamente. Y te aseguro que nada te va a pasar, María. Él le asegura. Te lo aseguro. Listo, perfecto. Tome mera foto. ¿Tome mera foto? ¿Para tu vida? Pero no tenemos para afirmar, necesito que quede constancia. ¿Para qué, María? ¿Cómo así? No, porque usted es el papá. Sí, no puede ser. A ver, esto no lo puedo. Él se está siendo responsable de mí. Sí, él se está siendo responsable. ¿Se ha dicho que sí? Yo haré. ¿Perdón que sí? No, gracias. Déjese. Son tres minutos. Uno, dos, sonrían. Claro que me tengo que ir, señorita. Jota, jota, jota. Me tengo que ir. Mire la foto del tipo en el teléfono. Sí, pues sí, está muy limpio. Ah, ¿se da cuenta? No, ya, 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 ya. Ya la foto, ya le cierto es. Don Jota, jota, qué pena con usted, pero hasta que la doctora no le dé salida, se me va para el cuarto. Señorita, si no voy, ella se va a casar, pero con otro, mire, mire. Pues sí, pero, no, don Jota, jota, pero... Niñas, ¿qué hacen ahí? Por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Ayúdenme, jota, 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 ya, ya. Ayúdenme. Ayúdenme a con usted. A ver, a ver. Don Jota, 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 medidas extremas. Qué pena. Ayúdenme. Ayúdenme. A ver, niños, rápido. Qué pena, don Jota, jota, pero es que... Me hubieras extrema, don Jota, jota. 来 grilled, niñas. Vamos. A ver, por favor. Y... Uno, dos, tres. ¡Arriba! ¿Bien? Perdón, don JJ Acomódese usted solito Vamos afuera, niños No me toques, no me toques Eso, vamos En la piscina Rosaura, que sí, estoy segura Que el doctor va para Cartagena Se lo escuché decir a su hermano JJ por allá, no Si usted y yo no hacemos algo Este matrimonio se cae Sí, pero dígame, ¿qué podemos hacer? No sé, no sé Mejor dicho, usted me tiene que prometer Que va a subir a JJ a ese avión Usted y Javier me traen el novio a Cartagena ¿Me lo promete? ¿Me entendió? Sí, pero dígame, ¿qué vamos a hacer Mientras tanto con el doctor, ah? No, por eso no se preocupe Que de eso me encargo yo ¿Listo? Gracinta, la ciudad vieja, por favor No entiendo qué hace Alejandro en Cartagena Y sin mí ¿Pero el qué te dijo? Nada, no, es que no me contesta Bueno, pero mi marido te dijo Que se había ido al matrimonio De una paciente, ¿no? Bueno, ¿y de cuándo acá Alejandro Va a los matrimonios de los pacientes? Pero tengo entendido Que es una paciente muy especial Que tiene una enfermedad terminal Ay, sí, pobrecita, se va a morir Ni es que la detesto, la detesto Ay, cabrón Perdóname, perdóname Pero es que yo nunca te había visto así Tan descompuesta por una mujer No te rías, bueno Yo la odio porque a mí nadie Se me había atravesado así en el camino Y yo tengo muchos motivos Para desconfiar de ella La mamá es que era tremenda ¿Sí? Una visitadora médica Que casi le acabó el matrimonio a mis papás ¿Ves? ¿Ves por qué yo tengo motivos Para estar tan intranquila? Pues la vieja lo tiene en los genes En la sangre No te rías más Canzona Ay, Adonai divino de las profundidades Agárrala de su manito Hazla un pececito más Un pececito más Hazla una con el agua Una con el agua Un malusquito más Un malusquito más Que no se me vaya a ahogar De aquí a la esquina de allá A la esquina de allá Protégemela Protégemela ¡Vamos! ¡La canta donai divino! Oye, Adonai Es que vea, bocadillo Ni un papel, ni una tarjeta Una foto que indique que mi papito Vivió a los 19 años en Venezuela No es cool que más, Javi No le busco otra pata al gato Porque no la va a encontrar Pues no No, porque yo sí necesito saber Si ese cuento chino de la gina esa Es verdad o no Pues pregúntela a su papá Vea, bocadillo Donde esto sea verdad Eso es gravísimo Y pues yo no quiero destapar esa olla Podría hasta saber Que mis sospechas son ciertas No, bocadillito Es que Donde Francisco haya dejado Unos chinos regados Por allá en Venezuela Yo no le vuelvo a hablar Lo que es en la vida No sea tan extremista, Javi Todo puede ser una vil mentira ¿Qué tal que sean los estafadores Que usted mismo se imaginó? Mire Te busca Francisco González, Francisco González ¡Uy, no! Hay muchos Francisco González Porque tiene que ser su papá Yo no me quedo con esta, bocadillo Y yo sé quién me puede decir la verdad Caminé a ver ¿Para dónde? Caminé a ver, hombre Bueno, voy Lo sentimos ¡Pita sea, pero si esta manera mía! Su cuenta suma Cuatro mil dólares Si desea continuar jugando Clique en el link Si Si deseo seguir jugando, señor Recuerde que estaba jugando con el papá Póquer conmigo No van a poder A ver ¡Ay, no! ¡Esto es trampa! ¡No! Maruja Ajá ¿Y se puede saber el señor Qué es lo que está haciendo? Eh... Buenas, don Chepe ¿Cómo me le ha ido? Hola, Javiercito ¿Cómo le ha ido? ¡Qué milagro verlo por acá! Ah, buenas ¿Cómo le va? ¿Y qué? ¿Decidió seguir los pasos de su papá Y se va a unir aquí al Club del Ajedrez? No, precisamente, don Chepe Boca de ello no moleste, ¿sí? Don Chepe, mire Yo le voy a hacer directo Yo... Necesito que usted me diga toda la verdad de mi papito ¿Qué es eso, papito? Y si es un juego gratuito Entonces, ¿qué hace esa tarjeta de crédito ahí? Ah, la tarjeta No, 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 es que estaba chequeando aquí por internet Nuestros saldos en el banco, ¿cierto? Alfonso, ¿usted cree que yo soy boa? Usted estaba apostando ¿Yo apostando? Bueno, está bien, sí Sí, estaba apostando, Maruja Lo que pasa es que yo tengo un problema muy serio, Maruja Un problema muy serio con... Con el aburrimiento Es que, encerrado entre estas cuatro paraíos Me siento como un inútil Yo no sé qué ponerme a hacer, ¿me entiendes? Además, como me prohibieron el tenismo Entonces... ¿Pero acaso en el tribunal de ética Usted no tiene cosas que hacer? Pues sí, pero es que ese trabajo apenas me ocupa tres horas al día Y con el resto del tiempo, ¿yo qué hago? Acuérdese que yo vivo acostumbrado al ajetreo Al corre-corre de la clínica Y ahora esta quietud me va a matar Me entra el desespero Pero la peor manera de desaburrirse Es apostando Eso es una irresponsabilidad, Alfonso Sí, yo sé, Marujita Pero no alcancé a apostar casi nada Fue una tontería Alfonso ¿Usted no me estará ocultando algo? Yo, Marujita, ocultándole a usted algo ¿Cómo se le ocurre? Más bien, ¿por qué no me cuenta cómo le fue en sus compritas? Y, mire Mejor aún Voy a prepararnos un cafecito delicioso No se moleste que yo voy y lo busco ¿Comprense? Yo vuelvo y le digo, Javiercito Yo no sé nada Pues sabe que no le creo, don Chepe Qué pena, pero Usted y mi papito son amigos de toda la vida Ah, no, eso sí, eso sí Porque conozco al viejo como la palma de mi mano Es que sé que es un hombre extraordinario A ustedes, a ustedes los ama con todo el corazón Y a su mamita Esthercita Ni se diga Con toda la alma Yo lo sé, yo lo sé, don Chepe Pero mire ¿Usted por qué más bien no me cuenta Cuando mi papito vivió en Venezuela? No, eso fue una época Hace mucho tiempo Nosotros tendríamos tal vez unos 20 años o menos Eh, sí, éramos unos aventureros Claro que a mí me salió un trabajo Yo me fui para la Guajira Y tuvimos que abrir caminos O sea que mi papito sí vivió en Venezuela Ay, ahora qué digo La verdad Mi papito vivió o no vivió en Venezuela Bueno, sí, pero nosotros teníamos como 20 años Le repito Pero ahora sí se me armó la amistad con el viejo Bueno, hermano Ok, gracias Buen día Buen día, bienvenido Buen día, gracias Hola, buen día Buen día, bienvenido Gracias Tengo una reserva en nombre de Alejandro Pulido Un segundo, por favor Gracias Sí, señora, aquí está Bien, gracias ¿Esa es su única maleta? Sí, pero no se preocupe ¿Me puede hacer un favor y me dice dónde está hospedada Macarena González? Un momento En la suite 306 Suite Gracias Con gusto Con gusto